El Campeón de la Caldera del Diablo El Campeón de la Caldera del Diablo El Campeón de la Caldera del Diablo Almirante Brown. Ante la fragata, los titulares empataron 0 a 0 y los suplentes ganaron 2 a 0 con dos goles de H. El último partido de 2022 fue ante Quilmes. El rojo perdió 1 a 0 en el partido jugado por los titulares. Y ganó 2 a 0 en el jugado por los suplentes con goles de Thiago Mastro Lorenzo e Hidalgo. Luego, por el torneo de verano de San Juan, Independiente enfrentó a Boca, empató 0 a 0. Y derrotó al Everton de Chile por 2 a 0 con goles de Tomás Pozo y Mauricio Cuero. Ya vueltos a Avellaneda, en el Libertadores de América se jugaron dos amistosos ante Arsenal. Tanto los titulares como los suplentes igualaron sin convertir goles. Por último, el último desafío que tuvo Independiente antes de comenzar el torneo 2023 fue recibiendo a Tigre. Los titulares ganaron 2 a 0 con goles de Matías Jiménez y Juanito Cazares. Mientras que los suplentes ganaron 3 a 0 con goles de Cauteruccio, Cuero y Brian Martínez. Informó Emiliano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente, el gran campeón. Gracias. 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 Gracias.